¡Hey, saluditos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro segmento informativo acá en este su canal, Alerta Mundial 503. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del agradecimiento que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajador en nuestro país de Salvador por el buen trabajo que está realizando, nada más y nada menos que nuestra naval, así es, la Fuerza Armada, a través de los elementos de la naval, mis amigos. Como ustedes se darán cuenta, bueno, el día de ayer el mismo presidente de la República, Naybukele, informaba al pueblo salvadoreño del trabajo que se había realizado de otro duro golpe que se dio al narcotráfico en nuestro país y él mostraba estas imágenes donde daba a conocer la distancia a la cual se habían capturado a esas personas y, bueno, a esa embarcación a la cual se le quitó toda la droga a la cual querían movilizar y vemos ahí las capturas que se dieron, ¿verdad?, de estas personas, ahí tienen los capturados más la mercancía que pretendían pasar y doblemente, ¿verdad? Eso es lo que informó el presidente de la República, Naybukele, el día de ayer, que esto fue a 900 millas náuticas, es decir, a 1.704 kilómetros al suroeste de la Bocana del Cordoncillo, estero de Jaltepeque, y se interceptó a una embarcación ecuatoriana que transportaba 1.551 kilos de cocaína valorados en 28.7 millones de dólares y también mencionó que una hora y media después, más tarde, se detectó una segunda embarcación tripulada por tres ciudadanos mexicanos a quienes iban, o sea, eran los que iban a recibir el cargamento, estos también fueron interceptados y serán puestos a disposición de las autoridades, bueno, o de los tribunales acá, como lo menciona, ¿verdad?, para que respondan por sus crímenes. Así es que eso es parte de ese trabajo. El presidente también mencionó en ese momento que con esta operación ya se habían incautado más de 12 toneladas de droga en alta mar en menos de siete meses, con un valor aproximado de 310.9 millones de dólares, una cantidad bastante significativa, bastante grande, ¿verdad? Mucho dinero ahí en lo que es droga. Esta información la está dando el presidente a través de su cuenta. Y bueno, esto no es la primera vez, han sido muchos duros golpes lo que se ha dado por parte de la marina de nuestro país, El Salvador, y acá también entonces vemos cómo reaccionó el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, a través de su embajador, quien dijo que era increíble para él que la marina de nuestro país, El Salvador, está operando a bastante distancia de la costa, con tanto éxito en contra del narcotráfico. Me impresiona mucho, mencionó él, el embajador William Duncan, de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país de Salvador, sobre la efectividad de la unidad tridente en el trabajo efectivo para el decomiso de drogas. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones por acá, donde dejan claro que este trabajo es algo, bueno, que se agradece, ¿verdad?, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Muchos encontrarán mencionando que, para demostrar ese agradecimiento, entonces que den también, ¿verdad?, por ahí algunas embarcaciones que tengan mucho más tecnología y más adecuadas para poder hacer ese trabajo, ¿verdad?, para que todavía sean aún más efectivos los elementos de la Fuerza Naval de nuestro país de El Salvador, la Fuerza Tridente. Vamos a escuchar. Estamos operando a tanta distancia de la costa, con tanto éxito en contra del narcotráfico. Me impresiona mucho. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a la Unión para visitar a la unidad, los tridentes, que están llevando a cabo ese trabajo. Muchachos súper dedicados a su trabajo, súper profesionales. Es un orgullo realmente trabajar con ellos. Increíble para mí. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Increíble para él el trabajo que están realizando los elementos de la Fuerza Armada, de la naval de nuestro país de El Salvador. Así lo menciona el embajador de los Estados Unidos de nuestro país de El Salvador, William Duncan. Así es que ahí está. Vamos a ver más detalles referentes a esto. Así lo mencionaba. El embajador William Duncan expresó una admiración, tal cual como ustedes lo escucharon, por esa incantación de droga realizada por la Marina Nacional a 920 millas, ¿verdad? O sea, más de 1700 kilómetros. Eso es lo que mencionaba también el presidente de la República. Duncan destacó el éxito en la lucha contra el narcotráfico y subrayó el profesionalismo de los elementos involucrados, afirmando que es un gusto trabajar con ellos. Ahí está, ¿verdad? Excelente, mis amigos, excelente. De esta manera es que dicen, gracias a este trabajo que se está realizando por parte de la Fuerza Tridente, ¿verdad? Quienes están siendo una muralla para evitar el paso de drogas a través de nuestras fronteras marítimas, así como lo ha dado a conocer, ¿verdad? El mismo presidente de la República, Nayibukele. Y algo que rescatar de todo esto es que es impresionante, ¿verdad? Nunca antes se había dado el caso de que la Fuerza Armada a través de la Fuerza Naval de nuestro país, El Salvador, ¿verdad? Estuviera este éxito y ni mucho menos que hicieran esas incautaciones a esas distancias, ¿verdad? En esta última, como estamos viendo, fueron 28.7 millones de dólares. En eso está valorado los 1.551 kilos de cocaína. En eso están valorados, según lo que da a conocer el mismo presidente de la República, Nayibukele. Y que todavía se dieron tiempo y esperaron, ¿verdad? A la otra embarcación, a los que iban a recibir. Y esta táctica ya hemos visto que no es la primera vez que la emplea la Fuerza Armada. Me imagino que por órdenes directas, ¿verdad? También del presidente de la República, quien ha pedido que se cuide de esta manera nuestras aguas, ¿verdad? El paso de nuestras aguas, que no haya por ahí paso libre de droga, ¿verdad? Porque en los gobiernos anteriores sí los dejaban que hicieran lo que quisieran. Y nadie iba, ni mucho menos a esta distancia, para hacer incautaciones. Ahí los dejaban. Se hacían los del ojo pacho, ¿verdad? Los que no se daban cuenta que había paso de droga a través de nuestras aguas, ¿verdad? A esas distancias. Así es que hemos visto anteriormente cómo de igual manera se espera porque unos reciben y unos entregan, ¿verdad? Así es. Por lo cual, ahí tienen ese trabajo realizado. Ahora, les vamos a mostrar también, como siempre les digo yo, que cómo se pone la cereza al pastel a través del trabajo que está realizando el gobierno del presidente de la República, Naybukele. Es de esta manera que el día de ayer, jueves 17 de octubre, fue otro día más con cero homicidios a nivel nacional. Es decir, ya llevamos varios días con cero homicidios y estos van de corrido, ¿verdad? Continuos. Es decir, uno tras otro, uno tras otro. Y esto es algo muy bueno para nuestro país de Salvador, ya que de esta manera, aunque muchos quizás no lo vean así, pero esto garantiza que se han salvado muchas vidas, ¿verdad? No se han perdido vidas a manos de las estructuras denuncias, como era en los gobiernos de ARENA y FMLN, que las cifras rondaban entre 10 a 30 personas diariamente. Y bueno, gracias a Dios, en primer lugar, eso ya no sucede. Ya no tienen las familias ahí que llorar la muerte de un ser querido a manos de las estructuras denuncias, porque estos ya se encuentran en su gran mayoría, tras las rejas, en el SECOT, tal cual como lo ha mencionado el mismo presidente de la República, Nayib Bukele. Veamos aquí rápidamente algo de lo que está haciendo la PNC, como siempre están cuidando, ¿verdad? Siempre están velando por la seguridad del pueblo salvadoreño para dar esa paz, esa seguridad y esa tranquilidad. A las puertas de un fin de semana, menciona, le recuerdo, el día de hoy es viernes, ¿verdad? Y después de la seda atada, incluso se habilita la hora del agua loca. Así que dice, brindamos seguridad en zonas costeras del país, protejemos a la población para que disfrute con sus familiares y amigos. Y aquí vemos algunas de las imágenes de estos lugares en los cuales se encuentra la PNC en ese instante, dando esa seguridad, ¿verdad? Excelente. Y pueden ver algunos lugares turísticos en nuestro país, El Salvador. Bueno, también en zonas que no son turísticas, pero sí de mucha afluencia de salvadoreños, habitantes de mexicanos se desplazan con tranquilidad. Nuestros equipos garantizan la seguridad a las 24 horas del día. Excelente, ¿verdad? Tenemos otras imágenes. Aquí vemos también cómo se están cuidando. Prevenimos que circulen delincuentes en las áreas rurales de Ciudad Arce, en la Libertad Centro. Bueno, ese es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Lo hacen en muchos otros lugares más. Intervenimos a los motociclistas para descartar, dice que no tengan cuentas pendientes con la justicia. Recuerden, ahora se tiene por parte de muchos elementos, alrededor de 6.000 celulares se han entregado por parte de la corporación policial para que tengan ahí una aplicación en la cual pueden verificar en el mismo momento si las personas a las cuales detienen cuentan con deudas pendientes ante la justicia. Ya no tienen que hacer una llamada a la base o al centro de operaciones para pedirles información, ¿no? Ahí directamente verifican de inmediato. Y aquí vemos cómo se encuentran trabajando también en las zonas rurales, ¿verdad? Para poder evitar cualquier situación de miembros de estructuras negociales o si se encuentran escondidos, capturarlos y llevarlos tras las rejas donde deben de estar según la seguridad de nuestro país. Aquí vemos también el tunco, ¿verdad? Bueno, ahí está. Esa es parte de la información. Si les pareció el segmento informativo, dejen su like y compartan. Y nos vemos en otro segmento informativo. Bendiciones para todos. Feliz resto de este día viernes. Y desde ya, feliz fin de semana para todos. Hasta la próxima. Nos vemos. ¿Y cómo dice aquel? Para todos los que van a empezar a agarrar avión. ¡Salud! Bueno, bendiciones mis amigos. Hasta la próxima.